¿Qué tal amigos de la internet? Y aquí les saluda Tony Montana A Cockroach Ok Como pueden ver Están tratando de volver a continuar Resubir la historia De Guard War Ascension Me he demorado Bastante Porque me concentré más En el multijugador Pero estos Estos videos ya los tengo grabados Desde que el juego salió Inmediatamente Me puse a grabar La guía Y quisiera terminar De subirlos, simplemente me faltan Como dos videos más Y pues Ya De ahí ahora se a concentrarme más A subir lo que es el multijugador Y Ya sea otros Otros juegos Jugando en línea Este Sus opiniones son más que bienvenidas ¿Qué juegos Aparte de Guard War Les gustan? Eh Y pues Eso es todo Dos videos más De la historia de Dark War Y ya termino Eh Y ya Ahora sí A seguir subiendo más videos De un multijugador Y así que Y bueno Eso es todo Oh, suscríbete si no estás suscrito Dejan tus comentarios Son más que bienvenidos Sea comentarios negativos, positivos De un hater Pues ¡Bam! Y eh Calpita los videos Y Y... ¡That's it! ¡Bam! ¡Bichos taquitos! ¡Bam! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.